La ciudadanía se encuentra muy participativa en esta campaña, a pesar de que en las elecciones federales intermedias se han caracterizado por el poco interés de la población, así lo dio a conocer el candidato a diputado federal por el Partido Revolucional Institucional, Antonio Amaro Cancino. La mayor necesidad que plantea la gente en relación a tu pregunta es el que podamos escuchar sus propuestas y que podamos encontrar un esquema para que podamos traducir de qué manera vamos a implementarlas a través de los esfuerzos en la Cámara de Diputados. Y bueno, hemos encontrado una sociedad muy participativa, a diferencia de lo que el standing nacional marca de participación, creo que hay un interés muy importante de la ciudadanía en la cuenca del Papaloapan en poder encontrarse con sus políticos y poder encontrar con ellos la posibilidad de desarrollo regional. En relación a la amenaza de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de realizar una serie de acciones, entre las que se encuentra el impedir la instalación de casillas en los planteles educativos y la toma de la sede de los consejos distritales, Amaro Cancino dijo que el Estado de Derecho y la Participación Ciudadana deben imperar en todo momento. De mi parte lo único que puedo decir es que lo que debe de imperar en todo momento, no solo en los procesos, es el Estado de Derecho. La participación ciudadana y democrática es un derecho al que todos los mexicanos tenemos oportunidad de transmitir nuestro sentir y expresar nuestra decisión de qué rumbo queremos que tome este país y creo que corresponderá a las autoridades electorales determinar qué hacer ante una situación de esta naturaleza. El candidato del PRI indicó que el representante de su partido en el Consejo Distrital está analizando el tema de la reunión del PRD, donde hizo acto de presencia el regidor Pedro López Delgado el lunes pasado. Tengo conocimiento que el representante del partido está haciendo un análisis puntual de los procedimientos que se cumplen con la legalidad. Nosotros estamos concentrados en las actividades propias de la campaña y yo creo que en su momento cada quien que cometa esos errores pues tendrá que corresponder con respuestas ante la instancia legal a la que tenga que acudir. Y es que hay que recordar que los funcionarios y servidores públicos no pueden asistir a los eventos de los candidatos en olas y días en los que deben estar realizando sus funciones, pues de lo contrario podrían ser sancionados por la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.